Bravo nos acompaña para hablarnos de un problema que está afectando a muchos hombres, un abuso sexual cuando fueron niños. Doctor Grover Bravo, bienvenido. Bienvenido y platícanos, esto es, yo diría que es el secreto más grande que ellos guardan en sus vidas. Definitivamente el tema del abuso sexual en el varón es igual de dañino como a las mujeres, pero la agravante aquí es que el aspecto cultural es muy fuerte, entonces de esa manera que los hombres sienten vergüenza, se sienten humillados, tienen un sentimiento de culpa muy fuerte cuando son violados y por lo tanto no lo revelan, entonces el machismo básicamente hace que la gente guarde este secreto, pero cuando una persona guarda un secreto tan grande como este, afecta muchísimo el funcionamiento de la persona. Ok, estamos hablando de un impacto que cargan con ellos todas sus vidas. Definitivamente, yo conozco gente, he tenido clientes en la oficina que han tenido toda una vida, ya están casados, ya tienen hijos, pero no saben por qué tienen tanto problema emocional, o sea, tienen sentimientos de culpa, tienen depresión, ansiedad, y todo abuso sexual genera estrés postraumático, y el estrés postraumático es algo que te puede acompañar por el resto de tu vida. Entonces, por lo tanto, el abuso sexual en el varón básicamente es muy difícil de manejar, muchos hombres no lo revelan por dos cosas, uno porque no les van a creer, y otro por la vergüenza que tienen. Claro. Entonces es muy humillante para un varón. Ok, entonces con eso, que tienen que cargar con este dilema toda su vida, ¿qué es lo que una persona que quizás fue víctima de ello, ¿qué es lo que pueden hacer para recuperar? Yo creo que buscar ayuda profesional, y si no pueden buscar ayuda profesional, pueden empezar con la pareja, hablando con la pareja, explicándole. O sea, no ha sido responsabilidad de ellos, o sea, ellos no deben tener un sentimiento de culpa, y no tienen que sentirse humillados, porque simplemente fueron víctimas del abuso, no fueron los que promovieron el abuso, fueron las víctimas, y por lo tanto es importante buscar a una persona de confianza, ya sea en la familia, la pareja podría ser, si ya son adultos, y básicamente ayuda profesional para que puedan hablar del tema. Cuando una persona puede hablar, libera una emoción negativa tan fuerte, y esto permite que ellos puedan recuperar esa estabilidad emocional. Ahora, ¿cómo se le empieza a hablar a una persona de confianza? Digamos, si tiene un amigo o la esposa, ¿cómo empieza esa conversación? Sencillamente, simplemente diciendo, yo me siento un poco mal, y yo no sé por qué, pero creo que me está afectando lo que pasó en mi infancia. Por lo general, el abuso sexual en varones se da entre los 6 años y los 11 o 12 años, esa es la edad. Si el abuso ha sido por un varón, el agravante es ese, porque también hay abuso a varones, a muchachos, de mujeres. He tenido varios casos de esos, pero básicamente cuando el abuso es de un varón hacia un niño, entonces el agravante es que dependerá de la frecuencia con la que ha sido el abuso, de la persona que ha sido la abusadora. Cuando el abuso es realizado por una persona que es muy cercana, es mucho más difícil de manejar para el niño, porque un niño definitivamente está pensando no solamente en él, está pensando en cómo, si él revela esta información, puede desintegrarse toda su familia. Ese es el gran problema. Y de otro lado, que los padres tampoco creen en él, de repente, y por otro lado, en algunos casos los niños piensan que van a ser marginados o humillados cuando revelan esta información. Muy bien, bueno, pues tristemente ahí tienes información, pero sí, ya sabe, ir a hablar con un psicólogo. Profesional, básicamente, o hablar con alguna persona de confianza, el hecho de expresar esta emoción negativa hace que uno libere y pueda comenzar a buscar la sanación y la estabilidad emocional.